Esta iniciativa es súper interesante, pónganle muchísima atención, ya estamos con Pilar Goy Colea, quien es directora ejecutiva de Locales Conectados, que nació en medio de la pandemia, de la mano de la Fundación Urbanismo Social, que tiene como fin apoyar a las familias vulnerables por medio de donaciones y subsidios para la compra de alimentos de primera necesidad en locales y negocios adheridos del barrio donde ellos viven, lo que comentábamos recién con Claudio, de cómo en distintas etapas, en distintos segmentos socioeconómicos, hemos ido valorando cada vez más esto de comprar cerca de donde estamos, para ir reduciendo las externalidades negativas. Pilar, qué gusto tenerte acá, ¿cómo has estado? Hola Sole, ¿cómo estás? Muy bien, me alegra muchísimo verte y verte tan bien además y con esta tremenda iniciativa por delante. Locales Conectados, cuéntanos en qué momento lo planificaron, porque siempre nos gusta conocer la historia de los emprendedores y cuándo surge esa idea y a propósito de qué conversación, qué necesidad, etc. Mira, Sole, esto nace porque obviamente en el contexto de pandemia, yo diría que la mayoría de las empresas, municipios y gobiernos se pusieron a disposición de las necesidades de las personas, vimos la necesidad de las personas en temas de alimentación y insumos de primera necesidad, pero las soluciones principalmente fueron cajas de alimento, por un lado, y por el otro lado algunas gift cards, que te permiten poder comprar en supermercados. Pero el gran problema que vimos ahí es que finalmente las cajas no respondían a las necesidades de las personas y las gift cards en general, las cadenas de supermercados, no están en los territorios donde las personas necesitan esta ayuda, muchas veces estatal o privada. Entonces lo que dijimos, pero el mínimo común múltiplo también de problema que había ahí era que no se consideraba el comercio local como una posible solución. Entonces lo que dijimos fue, ¿qué pasa si logramos poder que las personas reciban un beneficio digital que puedan ir a cajear al comercio del barrio simplemente con su carnet de identidad? Entonces así generamos locales conectados, que hoy día es una plataforma digital y que permite que las personas más vulnerables hoy día reciban un beneficio social que puedan ir a comprar a carnicerías, almacenes, verdurería y todo aquel micro pequeño comercio que está en el entorno de su propio hogar. Me encanta, Pilar. Felicitaciones por la iniciativa locales conectados hoy día. Es una red abierta, gratuita, que ha logrado contar con más de 25.000 beneficiarios, haciendo participar a 5.000 comercios de manera activa. Estoy contando los números para que se entienda la dimensión. Y 30 comunas a nivel nacional, de igual manera trabajando con municipalidades, intendencias, gremios, empresas y ONGs también. Pilar, ¿cómo funciona? Yo, por ejemplo, soy la beneficiaria. ¿Qué voy a recibir yo? ¿Qué nivel de conocimiento de tecnología necesito? Mira, primero esto lo hicimos de la forma más simple posible para que pueda ser de inclusión financiera tanto para las personas que reciben el beneficio como para el comercio local. En el caso tuyo, Sole, lo que nosotros hacemos es llamarte por teléfono. Te decimos, Sole, tienes un saldo de 35.000 pesos que puedes ir a canjear a cualquier comercio de tu barrio simplemente con tu carnet de identidad y con tu teléfono celular que no necesita ser un smartphone, sino que simplemente que te llegue un mensaje de texto. Y tú vas al comercio de barrio, eliges las cosas que te quieres llevar, entregas tu root, la persona chequea que eres tú, te llevan las cosas, te llega un mensaje de texto y eso verifica que eres tú la persona que está comprando en ese comercio para poder chequear que no haya ningún fraude ni ninguna compra que no sea la persona que recibe realmente el beneficio. Y nosotros una vez al día hacemos una consolidación bancaria y le pagamos al comercio local en un máximo de 72 horas porque lo que queremos es que ese comercio local tenga flujo de caja para poder abastecerse de nuevo y pueda volver a atender a sus vecinos del mismo barrio. Perfecto. Comercio local entonces es en particular donde yo fui a comprar y me gasté mis 35 mil pesos, gasté 30 mil pesos. Ustedes le depositan directamente a ellos. Ellos le informan a ustedes. Al comercio. Al comercio y en un plazo de 72 horas ya tienen el total que se ha gastado. Exactamente. Y tú no te tienes que gastar la plata toda en el mismo comercio te la puedes gastar durante un mes en distintos lugares tenemos algunas verdurerías, carnicería en el caso de Concepción se sumaron algunas farmacias de barrio la idea es que las personas finalmente puedan hacer uso de estos beneficios sociales que muchas veces o se te entrega de una forma análoga o la otra forma es que se te entrega a través de la cuenta RUT pero lo que nosotros queríamos era poder generar ese doble impacto en donde también aparte de beneficiar a las personas con los insumos que se puedan elegir era poder reactivar la economía local de ese comercio que muchas veces es de subsistencia y que también necesita una mano para poder reactivar esa economía de los distintos territorios. Claro que sí. Pilar, entiendo perfecto los beneficios para mí además tengo la posibilidad de elegir entre varios comercios de ahí la necesidad de ir ampliando la cantidad de locales que estén en esto, la cantidad de comercios que estén adheridos porque siempre va a haber más beneficiarios que comercio ahí hasta ahí estoy perfecto pero ¿por qué le conviene al local sumarse a una iniciativa como esta? Entiendo lo del pago de 72 horas pero además ¿por qué necesitan ese efectivo como más inmediato? Mira, primero el comercio es una aplicación totalmente gratuita quien transfiere los recursos es quien paga el gasto de gestión entonces para el comercio primero al descargar la aplicación se le abre un nuevo canal de venta con recursos que antes sin tener esa aplicación no hubiesen llegado a su comercio lo segundo es que esta aplicación lo que busca es ser amigable con el comercio local y ser un apoyo para el comercio local por lo tanto estamos incorporando distintas funcionalidades como por ejemplo la boleta electrónica que va a ser obligación desde el próximo año para todo el comercio local antes fue la factura electrónica ya no existe la factura en papel ahora la boleta electrónica va a ser obligatoria desde el 2021 y la idea es poder echarle una mano en la digitalización a esos comercios para que también se puedan subir a este carro de la digitalización que la pandemia aceleró y lo tercero es que muchas veces estos comercios no son competitivos a nivel de precios porque no tienen capacidad de negociación masiva entonces lo que estamos generando es otro proyecto que permita en el fondo generar compra asociativa y así darle esa competitividad que el comercio local necesita para poder ser parte del juego del juego digamos y del mercado también ay Pilar quería ustedes me impactan y te lo dije en alguna oportunidad también me sacó el sombrero frente a ustedes porque siguen aprendiendo o sea de nuevo se metieron en el territorio comprendieron que la masividad les permitía una mejor opción de compra un mejor precio a estos locales por lo tanto se puede hacer un trabajo por ahí también me acordé mucho de ustedes de la fundación urbanismo social en medio de la discusión que tuvimos a principio de año de cuánto se conocía o se desconocía la realidad de Chile cuánto conocían o desconocían nuestras autoridades la realidad de Chile y fundaciones como ustedes han estado trabajando tan potentemente en eso por eso creo que eres una voz súper autorizada para comentarme ahora cuáles son tus principales conclusiones respecto de no si alguien lo sabía no lo sabía lo desconoció lo conoció sino que más bien de cómo podemos seguir trabajando en ese territorio comprendiendo desde allí cuáles son nuestras necesidades estoy pensando en nuestra nueva constitución en el nuevo Chile que queremos construir etcétera cuáles son los grandes aprendizajes además en el territorio desde la pandemia a ver a mí yo creo que uno de los grandes aprendizajes es darte cuenta que la resiliencia está en el territorio o sea la capacidad de levantarse de nuevo está en los territorios lo ves en las juntas de vecinos en los comedores solidarios en las villas comunes en el comercio del barrio el comercio del barrio no solo cumple un rol de abastecimiento sino que finalmente es un articulador del barrio que permite gestionar un montón de ayudas sociales lo segundo es la necesidad y la relevancia de tener municipios fuertes o sea las personas más vulnerables a quien más se acercan en una primera instancia es al municipio y el municipio tiene que tener autonomía financiera tiene que tener la capacidad de poder ayudar a las personas y a sus vecinos y vecinas que vienen en el territorio y ahí hoy día están en un nivel de precariedad muy muy complejo y yo creo que todos vimos durante el estallido y también durante la pandemia el rol protagónico que han tenido los municipios pero lamentablemente no tienen las mismas capacidades esto todavía Chile es un país muy centralista y principalmente los presupuestos y los programas vienen más bien administrados y gestionados a nivel central y lo tercero es ver el rol público-privado o sea entender que las empresas no pueden pasar por los territorios sin poder aportar vincularse relacionarse con el municipio yo creo que ya pasamos esa época en donde uno pensaba que hablar con un municipio como empresa era estar haciendo un eterno lobby sino que es la capacidad de poder entender que uno le debe también al territorio donde se instala que debe generar valor y que hay un montón de oportunidades en ese conocimiento público-privado y ahí tú solo he visto en el caso de Núcleo Chagavía Núcleo Chagavía cuando se instala no piensa en la cantidad de oportunidades que tiene Pedro Aguirre Cerda y cuando uno empieza a indagar un poco más se da cuenta que es una comuna que les falta un montón de equipamiento otros servicios y ahí el privado tiene una capacidad de gestión de financiamiento y de capacidad que debería poner a disposición de los territorios yo creo que estamos en un punto muy trascendente al nivel nacional el proceso de la nueva constitución sin duda es un proceso que puede mejorar la cohesión social que existe en Chile que nos abre la oportunidad de ponernos de acuerdo en los próximos treinta o cuarenta años y realmente el estar reticente a ese proceso finalmente es una pérdida de tiempo porque el mundo cambia las sociedades evolucionan y es algo que nosotros como chilenos necesitamos y que también fue súper claramente pedido por la ciudadanía así que yo veo un montón de oportunidad y creo que la pandemia además nos mostró que hoy día nadie se salva solo y que finalmente uno nunca puede estar tranquilo en un lugar de la ciudad sabiendo que hay otro que lo está pasando demasiado mal porque finalmente estamos todos en el mismo en el mismo lugar en el mismo planeta con distintas capacidades sí qué interesante reflexión obviamente no esperaba menos de ti pan para hoy también para mañana ese es el lema de locales conectados punto cl iniciativa que ustedes pueden seguir conociendo además a través de locales conectados punto cl su sitio web aquí pueden ingresar si es que quieres sumar a tu municipio ingresa tus datos para unirte a la red desde el ámbito del comercio y también desde el ámbito de los beneficiarios abre el chat asistente que está acá ingresa tu root verifica si eres beneficiario y conoce tu saldo disponible súper interesante lo que están haciendo Pilar Goycolea directora ejecutiva de locales conectados felicitaciones nuevamente para ti y para tu equipo un abrazo y ya repetiremos más adelante esta conversación muchas gracias Sole y sobre todo invitar a todos a que ingresen a los locales conectados que ojalá puedan hacer una donación durante esta campaña de navidad necesitamos llegar a 50.000 familias a 5.000 comercios locales y poder darle un poco más de tranquilidad a aquellas familias que lo están pasando mal en esta pandemia para poder empezar un 2021 mucho más tranquilo oye me salté eso tienes toda la razón la campaña navidad saliendo acá hago mi colaboración suma y donate aquí ahí está el botón así es que todos aquellos que puedan yo les aseguro que esta es una gran gran iniciativa locales conectados punto cl Pilar quería un abrazo muy grande contigo parto la pausa regresamos de inmediato que estés muy bien